Rrrr 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 Cual va? Vala Negra Blanco Vala Negra Y a otra Valla hay blanco ¿Qué te dije? ¡Qué reloj! ¿Cómo estás, mamá? 9-3 ¿Me debes tener? Voy a la de este lado No, ladrón Ladrón no, la jefe es al menos La jefe es al menos Y me debes dos Dos, mano Uno te debo Ah, pero asá también Ahí estamos votando de dos Es de uno Coge, coge una 1-99 Coge, coge Oye, corre Coge Coge la blanca La blanca le llevaba mucho, ¿verdad? Me debes tres Me debes tres Tú no votaste Oye, es que no Dios, el te siento en el pozo No, 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 no Yo creo que no El hijo coge, pero... Ya yo creo que tú crees un matado más bueno Sí ¿Hay verde? Sí Chiebre ¿Hay verde? Vamos por eso Coge, ¿no? ¡No! 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 El verde es mío, ya lo saben Y me debes tres ¿Cuál vede? Cuatro horas Cuatro horas Voy al rojo ¿Va? Me debes tres, sí Tres me debes dos Y yo te gané ahora Y te vas a pagar ahorita, chico Jajaja No, 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 no Jajaja Oye, yo te lo voy a regalar este pecho Pero yo voy al rojo Yo voy al rojo No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.